¡Little Baby Bump! ¡Vamos al dentista! ¡Vamos al dentista! ¡Los dientes nos revisan! ¡No tengo miedo! ¡No tengo miedo! ¡El dentista es bueno! ¡El dentista es bueno! ¡Abre tu boca! ¡Abre tu boca! ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¡Diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Tú tienes un diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Tú tienes un diente flojo! No te preocupes No te preocupes Esto es normal Esto es normal ¡Tu diente se caerá! ¡Tu diente se caerá! ¡Otro crecerá! ¡Otro crecerá! ¡Gracias señor dentista! ¡Gracias señor dentista! ¡Esto no estuvo tan mal! ¡Esto no estuvo tan mal! ¡Diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Yo tengo un diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Diente flojo! ¡Yo tengo un diente flojo! Un huevito, dos huevitos, tres huevitos mochados Cuatro huevitos, cinco huevitos, seis huevitos mochados Siete huevitos, ocho huevitos, nueve huevitos mochados Diez huevitos mochados Diez pollitos, nueve pollitos, ocho pollitos Siete pollitos, seis pollitos, cinco pollitos Cuatro pollitos, tres pollitos, dos pollitos Un solo pollito Un conejito, dos conejitos, tres pequeños conejitos Cuatro conejitos, cinco conejitos, seis pequeños conejitos Siete conejitos, ocho conejitos, nueve pequeños conejitos Diez pequeños conejitos Diez conejitos, nueve conejitos, ocho pequeños conejitos Siete conejitos, seis conejitos, cinco pequeños conejitos Cuatro conejitos, tres conejitos, dos pequeños conejitos Un pequeño conejito Max, lavemos, lavemos tu cara Lavemos, lavemos tu cabello ¡Ups! Se me ha caído el vapor Splish, splash, splish, splash En la bañera En la bañera En la bañera En la bañera A mi manera Mucha diversión En la bañera En la bañera Max, lavemos, lavemos tus pies Lavemos, lavemos bien tus dedos Tu bote Vamos a navegar Vamos a navegar Max, lavemos, lavemos con la esponja Max, no se piques Oye, estoy mojada Ahora, te cubriré con tu toalla Ups, este baño hay que rinjar No se piques Jajaja Johnny, Johnny, sí, papá, ya estás vestido, ¿no, papá? Te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, ¡qué genial! Johnny, Johnny, sí, papá, has ordenado, ¿no, papá? Te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, ¡qué genial! Johnny, Johnny, sí, papá, ya comiste, ¿no, papá? Te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, ¡qué genial! ¡Oh! Johnny, Johnny, sí, papá, tienes zapatos, ¿no, papá? Te ayudamos, sí, papá, lo has logrado, ¡qué genial! Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B y aplaudan en su lugar Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre Ahora, no digan la B ni la I Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre ¡Excelente! Ahora, solo digan la G y la O Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre ¡Excelente trabajo! Ahora, solo tenemos que cantar la O Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre ¡Oh! 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 Hoy, Bingo era su nombre Para la última, ahora solo aplaudamos Había un granjero con un perro y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Camiones, autos, tractores también Contemos uno y dos Autos de policía azul ¡Uno! Camión Escolar amarillo ¡Dos! Camiones, autos, tractores también Contemos tres y cuatro Camiones, autos, tractores también Camiones, autos, tractores también Camiones, autos, tractor también Camiones, autos, tractores también ¡Qué diversión! ¡Alright! Camiones, autos, tractores también Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Me gusta comer, 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 manzanas y bananas. Ahora cantemos con una A. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Ahora con E. Me gusta comer, 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 mencenes y venenes. Me gusta comer, 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 mencenes y venenes. ¿Qué tal si lo hacemos con I? Me gusta quimir, 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 mincinis y bininis. Me gusta quimir, 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 mincinis y bininis. Esta vez lo haremos con O. Me gusta comor, 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 monzanas y bonanas. Me gusta comor, 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 monzanas y bonanas. Ahora con U. Me gusta comor, 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 monzanas y bonanas. Muy bien hecho. Me gusta comor, 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 manzanas y bananas. Me gusta comor, 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 manzanas y bananas. Osito panda subió a la montaña, osito panda subió a la montaña, osito panda subió a la montaña, para ver qué podía ver. Y todo lo que podía, y todo lo que podía ver, era otro lado de la montaña, otro lado de la montaña, otro lado de la montaña. Era todo lo que podía ver. Osito panda fue a orillas del lago, osito panda fue a orillas del lago, osito panda fue a orillas del lago. Ahí podría saltar, pero luego de saltar, el agua no hacía más que enfriar. Osito panda salió del lago, osito panda salió del lago, osito panda salió del lago, no volvería a entrar. Osito panda bajó al campamento, osito panda bajó al campamento, osito panda bajó al campamento. Y en su carpa se volvió, pero la carpa se volvió, y osito panda se asustó. Panda corrió a su casa, panda corrió a su casa, panda corrió a su casa, tan pronto como amaneció. Vamos al doctor, vamos al doctor, ¿A qué me cheque? ¡A qué me reviste! ¡No! Tengo miedo. No tengo miedo, los doctores son buenos, los doctores son buenos A tomar temperatura, a tomar temperatura Está un poco alta, está un poco alta Eso es muy normal, eso es muy normal Cuando te sientes mal, cuando te sientes mal Chequemos tus pulmones, chequemos tus pulmones Vamos al doctor, vamos al doctor A que me cheque, a que me revise No tengo miedo, no tengo miedo Los doctores son buenos, los doctores son buenos Midamos el pulso, midamos el pulso Está algo rápido, está algo rápido Eso es muy normal, eso es muy normal Cuando te sientes mal, cuando te sientes mal Chequemos tu garganta, chequemos tu garganta Vamos al doctor, vamos al doctor A que me cheque, a que me revise Dices, no tengo miedo, no tengo miedo Los doctores son buenos, los doctores son buenos Ja, 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 ja El día de San Valentín, Valentín es para decir A mi familia quiero un montón con todo mi corazón Hacemos formas de corazón en San Valentín para decir Mamá y papá los quiero un montón con todo mi corazón Compramos flores en San Valentín, Valentín para decir Mamá, mami te quiero un montón con todo mi corazón Hacemos regalos en San Valentín, Valentín para decir Papás los quiero un montón con todo mi corazón Damos besos y abrazos en San Valentín para decir Mamá, mami te quiero un montón con todo mi corazón El día de San Valentín, Valentín es para decir A mi familia quiero un montón con todo mi corazón ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Valentín! Gracias.